Paso las noches sin dormir, desde la tarde que te conocí La margarita de sojar, el terco sueño de la libertad Paso las noches bendiciendo tu respiración Perfumes de tu condición, brisas sobre mi almohada Paso las noches descifrando lo que sucedió El cielo y el infierno quedan en la misma cuadra Yo atento en tu respiración, que llega otra mañana Ya no me basta con leer, a Feliberto o al menú del bar Ya no me puedo recolgar, viendo la épica de Breaking Bad Paso las noches bendiciendo tu respiración Perfumes de tu condición, brisas sobre mi almohada Paso las noches descifrando lo que sucedió El cielo y el infierno viven en la misma cuadra Yo atento en tu respiración, que llega otra mañana Dejo encendido el celular y no lo puedo parar de mirar Oiga doctor, me podré curar, oiga mi amigo que necesidad Paso las noches descifrando lo que sucedió Paso las noches bendiciendo tu respiración Paso las noches descifrando lo que sucedió Paso las noches descifrando lo que sucedió La planta de la madurez, ya no la pienso volver a regar Con sus hojas preparada el té, que casi arruina mi vitalidad Paso las noches bendiciendo tu respiración Perfumes de tu condición, brisas sobre mi almohada Paso las noches descifrando cartas del tarot Si es paraíso o es infierno no me cambia nada Yo atento en tu respiración, que llega otra mañana Dejo la puerta sin cerrar, para que puedas quedarte o salir Paso las noches bien de bien, desde la tarde que te conocí Paso las noches descifrando lo que sucedió